Es cool on the beat Lion Produccion Es Seven of Lion Curoble Xp Es Dicen Un alta pa' maset Ente gochimus ketaba chipafo Ah 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 Tapemba tabaya Shadama pa' soy a ser en Fotoca En Fotoca Tengo que cambiar esta situación Darle la espalda es un error Luchar todos los días pa' cambiar la imposición Tengo que cambiar esta situación Darle la espalda es un error Luchar todos los días pa' cambiar la imposición Busca pesar Muzca pesar Pa' wancha soy a lo danse Fotoca Muzca pesar Pa' wancha nam namo Saku wampa Saku wampa Muzca pesar 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 En fin mi familia se merece lo mejor, pero eso estoy luchando, soy un hacedor Desgraciadamente no gano millones, pero estoy en ello, porque tengo acciones Yo nunca me rindo, pero a veces simplemente me tomo un descanso para volver con más fuerza Yo, ya dejé de escuchar a personas que no han hecho nada importante en su vida Porque pienso en grande, tengo confianza en mi, en mi Dios y en mis seres queridos Busca pesa, a no pones música, es en el caso Busca pesa, a no pones música, es en el caso Busca pesa, a no pones música, es en el caso Venir de buena familia no es cuando creces con dinero Venir de buena familia es cuando te enseña respeto Busca pesa, a no pones música, es en el caso Busca pesa, a no pones música, es en el caso